... Tranquiliza a la gente que te esté viendo, Portal. ¿Hay futuras obras en Portal? Hay futuras obras en Portal. Yo quiero que haya futuras obras en Portal. ¿Quieres explicar? Sí, es decir, a mí... Porque sabes que hay una... Sí, hay... A mí... Bueno, no voy a explicar nada en concreto, porque ahora estamos... No nos dan la primicia. No, no, no. Porque estamos haciendo los estudios. A mí me gustaría que el restaurante no estuviera al lado de la parroquia, porque es el lugar de silencio. El restaurante, el local es vuestro. Sí. Y lo que estamos pidiendo al ayuntamiento, pero claro, para pedir el ayuntamiento se tiene que entregar un proyecto, es a ver si lo podemos integrar en otro lugar de Portal. Por lo tanto, mi idea sería esa, separar el restaurante de la parroquia. Porque son dos cosas diferentes. Y también, decir, pues quitamos el restaurante, que lo podríamos hacer, pues la verdad, económicamente no podemos. Porque tenemos, porque tenemos, en las cinco parroquias, hay otras parroquias que necesitan del dinero de Portal, ¿no? Por lo tanto, es una situación que no es sostenible a largo plazo. Y por eso, yo creo que eso sería una buena... Una buena... Una buena solución. Sí, una buena solución. Siente respetando el entorno. Después eso ahí, y habrá criterios de cómo respetar el entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!